Hola, buenos días compañeros. Ya sabéis quién soy, Ana Soriano, la presidenta de la Asociación de Cultura y Teatro de Mayores Alfadía. Siempre os mando, cuando me voy, nos vamos, por ahí la asociación, a esos países tan bonitos, tan lejanos, y aquí en España os mandamos vídeo de todo lo que hacemos, pero ahora toca otra cosa. Ahora toca quedarnos en casa, hacer todo lo que podáis por entreteneros, hacer la gimnasia que hacéis en el centro en casa, leer, bailes de salón, todo, animaros, porque esto lo que necesitamos es colaboración de todos. Y los mayores somos un equipo muy importante para colaborar y para poder, cuando esté todo bien, seguir con nuestros niños, con nuestra vida. Por lo tanto, de verdad os digo, tranquilidad, paciencia que esto pasa. Un besito para todos, para todo San Fernando, para mayores, para jóvenes, para todos, porque esto es muy importante. Yo me quedo en casa.